Hola a todos, ¿cómo han estado? Bueno, en el día de hoy la propuesta que les traigo es este pañuelito que puede también servir como babero para bebés inclusive si tienen mascotas pueden hacerlo un poco más pequeño y hacérselos a ellos lo que vamos a hacer es buscar una hoja en mi caso yo lo hice así buscar una hoja donde saqué el largo del cuello del bebé a través de una batita que tenía lo partí por la mitad y formé un triángulo lo corté y lo bajé más o menos un centímetro hacia abajo luego obviamente lo pasé a una tela dos telas serían lo ideal se puede hacer con tres yo lo hago con dos porque es simplemente para pañuelito ¿qué vamos a hacer? vamos a colocar las dos telas superpuestas y vamos a coser todo el contorno como ven esta es la parte del revés de la tela cosemos todo el contorno dejando un espacio ¿para qué? con este espacio vamos a dar vuelta luego la tela y vamos a tener nuestro pañuelito del lado derecho acá tenemos nuestro pañuelo ya ha dado vuelta y lo que yo hice fue una costura como pueden ver y en esa costura yo cerré el agujerito que le había dejado entonces queda muchísimo más prolijo es tan sencillo como esto es muy fácil esto luego se coloca así podemos colocarle una cinta cosemos una cinta y lo atamos si no como yo hice mi caso conseguí unos abrojitos ¿qué es lo que voy a hacer? voy a colocar de este lado uno lo voy a pegar con la pistolita para hacerlo mucho más rápido ahora pueden hacer a máquina por supuesto y colocamos uno ahí esto iría así por lo tanto el otro iría de este lado pegamos ahí y estaría terminado ahí estaría como pueden ver se pueden colocar cintas se pueden colocar moños hacer otros estampados colocar algún detalle una florecita de tela o lo que a ustedes les guste espero que les haya gustado me pueden mandar fotos a mi Instagram no tengo Facebook y pueden comentar a ver qué les pareció si les gustó o no nos vemos en el próximo video espero que les guste chao